Hola y bienvenidos una vez más al canal 3D en Acción. Continuando con las prácticas de SketchUp de nivel 3, hoy vamos a modelar una mesa de acero y cristal. Comenzamos. Aquí tenemos el PDF que os dejaré en la descripción del vídeo, en el que podemos ver alzado planta y perfil de la mesa y el detalle ampliado de la zona A. La estructura está formada por cuatro patas de diámetro 4, unidas 2 a 2 por esta pieza que es un tubo metálico de sección 2 por 8 centímetros. Estos tubos están unidos por estas piezas, que es una especie de viga triangulada, formada como podemos ver por tubos de 1,2 y 0,4 centímetros de diámetro. La unión con los tubos rectangulares es a base de dos tornillos Allen de métrica 6. Se completa el conjunto con una tapa de cristal de espesor 12 milímetros. Vamos a empezar con una de las patas. Vamos a hacer un círculo con 24 lados y radio 2. Vamos a tirar hacia arriba una altura de 71. Esta pata lleva en sus extremos unas piezas de goma para mejor apoyo en el suelo y en el cristal. Vamos a tomar el círculo sin la cara y lo copiamos en vertical 5 milímetros. En la parte superior igual. Seleccionamos toda la pata y la convertimos en un componente. Vamos a copiarla hacia atrás, una distancia de 59. Vamos con el tubo rectangular que las une. Nos vamos a ayudar de una línea que una el centro de ambas patas. Dibujaremos un rectángulo con control para que se dibuje desde el centro con el punto medio de esta línea. Con medidas 2 por 59. Esta línea ya la podemos eliminar. Vamos a tirar hacia abajo una altura de 8. Este tubo le convertiremos en grupo. Y le bajaremos 2 centímetros. Como tenemos 3 sólidos podremos hallar la intersección de ambas piezas. Usaremos recortar. Primero elemento la pata. Segundo el tubo rectangular. Y repetimos con la otra pata. Seleccionamos todo y vamos a hacer una copia al otro lado. A una distancia de 124. Vamos ahora con la parte más complicada que es dibujar esa especie de vigas trianguladas. Nos vamos a ayudar de unas 10. Desde este eje hacia atrás a 18. Y vamos a hacer una copia hacia la cara interior, por lo tanto a un centímetro. Bajaremos en vertical 1. Y otra guía más, A6. Este será el centro de uno de los tubos y este del otro. Vamos a ver las guías iniciales de esos tubos. Aquí tenemos una. Y aquí la otra guía. Vamos con el inferior. De esta intersección. Una línea horizontal. De 5. Continuamos otra de 6. Bajamos 2,8. Y unimos con este punto final. Y queremos borrar estas dos líneas. Continuamos desde esta línea. Una horizontal a este eje. De 50. Vamos ahora con dos redondeos que hay en estos vértices. Haremos una copia cualquiera tangente ambas. Y cambiamos el radio por 4. En el otro, igual. Vamos ahora con la pieza que va haciendo zigzag. Haremos unas guías. Desde esta línea hacia arriba. A 0,6. Y desde esta hacia abajo. Igual. 0,6. Vamos con una guía vertical. Por el final de esta línea. Y dos guías más hacia la izquierda. A 12,5. Entre las cuales vamos a dibujar estas líneas inclinadas. Que nos van a servir de ejes de esas barras de diámetro 4 milímetros. Haremos una copia. Y esta también. Vamos con unos redondeos. Con radio 1,3. Esta línea la podemos eliminar. Esta también. Y la mitad de los arpos extremos. Para ello nos valdremos de una línea cualquiera. En el punto medio. Para poder borrar. Y aquí igual. Esta especie de V. Vamos a copiarla. De un extremo al otro. Y con los cuatro segmentos. Haremos una simetría. O una copia. Hacia la contraria. Y con los cuatro segmentos. Haremos una simetría. O una copia. Hacia la contraria. Vamos a hacer el tubo superior. Vamos con la inferior. Haremos una simetría. Copiando hacia el lado derecho. Vamos a hacer el tubo superior. Círculo. Con 16 lados será suficiente. Con este centro. Radio 0,6. Y tiramos una distancia de 122. Este tubo ya lo podremos convertir en un componente. Barra superior. Vamos con el tubo inferior. Pero esta vez con una herramienta Sígueme. Tomamos toda la trayectoria. Y sígueme en el círculo. La trayectoria la podemos eliminar. Para ello la ponemos en modo transparente. A rayos X. Y la borramos. Esta barra inferior también la quitaremos componente. Barra inferior. Vamos con la barra de diámetro 0,4. Iremos a un extremo. Y dibujaremos un círculo en el plano rojo. Con radio 0,2. Seleccionamos trayectoria. Y sígueme en el círculo. Vamos a eliminar la trayectoria. Rayos X. Y borramos. Todo este elemento le vamos a crear también componente. Barra de 4 milímetros. Vamos con los tornillos de los extremos. Lo que veremos será la cabeza del tornillo Allen. Círculo. En esta intersección. Este tornillo tiene una cabeza aproximadamente de un centímetro de diámetro. Por lo tanto, rayos 0,5. Y aproximadamente sale unos 6 o 7 milímetros. Usaremos la herramienta polígono con 6 lados. Y empujaremos hacia el interior una distancia de unos 4 milímetros. Vamos a convertirlo también en componente. Tornillo Allen. Y ahora le copiamos hacia abajo 6 centímetros. Ya podemos eliminar las guías. Estos dos tornillos tienen que estar también al otro lado. Haremos una simetría copiando en el punto medio de esa barra. Y toda esta viga con esos tornillos vamos a hacerla a grupo. Que ahora copiaremos hacia atrás una distancia de 23 centímetros. Vamos a asignar materiales. Vamos a elegir un color gris oscuro. Por ejemplo, este. Vamos ahora con la tapa de cristal. Vamos a hacer un rectángulo. Utilizando las dos patas diagonalmente opuestas. Ahora, usando la herramienta equidistancia. Le haremos una distancia hacia afuera de 13 centímetros. Y este rectángulo le podemos eliminar. Antes de darle grosor, vamos a redondear las cuatro esquinas. Podemos hacerlo como antes. Hemos hecho unos radios que hemos cambiado. O hacemos unas guías paralelas a los cuatro lados a dos centímetros. Eliminamos guías. Y vamos a darle grosor, tirando hacia arriba, 1,2. Como vemos, hay que suavizar ocho aristas. La seleccionamos entera y crearemos un grupo componente. ¿A qué vamos a dar material? Pues vamos a vidrio y espejos. Y tomaremos este, vidrio gris translúcido. Aquí pasa algo curioso. Y es que aparece este círculo con estas bandas de gris. Y es porque el círculo superior de la pata tiene un material distinto al del cristal. Y es que el chap no sabe cuál colocar. Para solucionar esto, lo único que tenemos que hacer es subir unos milímetros el cristal. Por ejemplo, 2 milímetros. Otra cosa curiosa que ocurre es que no aparece sombra en el suelo producida por el cristal. Si vamos a editar el cristal, en opacidad, por defecto aparece al 50%. Podemos ponerla más transparente. Pero si llegamos al 70%, en ese momento ya aparece sombra. También podemos darle color. Le queremos dar un poco verdoso. Ahí estaría. De aquí podemos ver cómo quedaría un conjunto en un ambiente de un comedor para 4 comensales. Mi trabajo terminado. Y es aquí el tutorial de hoy. Si te ha gustado, ya sabes, pulgar arriba, comparte y suscríbete si aún no lo estás. Nos vemos en el próximo. Adiós.